Música Sus hijas, García, Gancho, sus hijos, que el día de hoy no lo vean, y que van a venir con ustedes, vamos a ir, a que están Freddy, Johnny, Nancy, Blanca Música 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 Lucía, Gancho, sus hijos, que el día de hoy no lo vean y te van a ir a la línea con ustedes. ¡Vamos aquí! ¡Aquí están! 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 ¡Qué bonitos, señores y señores! ¡Estas hermosas teorías! ¡Y ahora vamos por todos nuestros corazones! ¡Arriba, arriba de la cometa! ¡Lleva Lucina, la Lucía, la Junta de la Vida! ¡El Perú, señores y señores! ¡Lleva Lucina, la Junta de la Vida! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!